Música Hoy te voy a enseñar a hacer un merengue totalmente hecho sin huevo, sin clara de huevo. Aquí tengo el aquafaba, es media tacita. El aquafaba te lo voy a dejar por aquí arribita para que veas cuál es el proceso para obtenerla del garbanzo. Aquí tengo tres cuartos de taza de azúcar, es este azúcar glas. Necesitamos que esté pasada por una coladera para que no lleve grumos y una cucharada de jugo de limón. En un recipiente vamos a agregar el aquafaba. Nos vamos a ayudar de la batidora. Después que haya pasado un minutito le voy a agregar el jugo de limón. Música Música Aquí ya pasó otro minuto y como pueden ver pues aquí ya se alzan las puntitas, los piquitos como si fueran las claras de huevo. Le voy a ir agregando poco a poco lo que es el azúcar con mucho cuidado porque recordemos que como avienta aire la batidora pues nos va a sacar volando toda la azúcar. Música Música Bueno miren después de que hayan echado el azúcar lo van a seguir batiendo aproximadamente tres minutos más. Yo la tengo desde el principio a potencia máxima. Y bueno miren. Yo le voy a agregar unas gotitas de colorante. Música Voy a bajar un poquito para que todo se quede del mismo color. Y este merengue lo pueden utilizar para rellenar pasteles, para decorarlos. La verdad es que no sabe a nada al agua de garbanzos. Al contrario es totalmente sin sabor por eso la preparación es sin sal. Para que lo utilicen en recetas dulces o saladas. Música Y bueno miren ya cuando ustedes vean que lo voltean y no se cae está totalmente listo. ¿Quién iba a pensar que con agua de garbanzo, después de hervir nuestros garbanzos podríamos guardarlo para hacer tantas y tantas recetas. Y un merengue, así como este, si lo alcanzan a ver, tiene exactamente la textura de un merengue hecho de clara de huevo. Ustedes le pueden poner color si quieren, para que adornen cupcakes, el relleno de un pastel, por fuera. Y miren como se ve. Lo voy a probar. La verdad es que está riquísimo. Yo que he probado el merengue de clara de huevo. Y este son totalmente iguales, no tienen ninguna diferencia. Ojalá que se animen a hacerlo. Música Música Música